Falleció la mamá de Paola Durante y su prima Bárbara Mori así lamenta la noticia Descanse en paz después de haber luchado durante años por su vida Fueron casi 10 años de batalla contra la terrible enfermedad que atacó los senos y luego el cerebro y los pulmones mientras Paola Durante enfrenta el terrible duelo por la pérdida de su madre, su prima, Bárbara Mori, lamentó la desafortunada noticia con un mensaje en Instagram Te amamos tía Silvia Ochoa Vázquez. Descansa en paz en septiembre de 2015, Paola nos contó que su mamá ya estaba limpia del cáncer y junto a su familia la llenaban de amor y apoyo Apenas hace dos días publicó un mensaje de esperanza y dejó en claro que depositaba su fe en la voluntad de Dios. Y enfrentado problemas de salud, dona Silvia Ochoa, madre de Paola Durante, falleció a consecuencia del cáncer. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.